Buenas, como siempre antes, pero hoy es distinto, antes de presentarme, hablar de lo que hay la próxima semana, y seguimos chicaneando con el apiche que hicimos este mes, tiro grabado con el aparatito de la abuelita de mi novia, la semana que viene tenemos a Carolina Villa, que es una erotista, le va a hablar, ¿y tú qué deseas? No, ya se imagina que es, no es el martes 16, el jueves 18 viene alguien que va a hablar de su relación, la relación que ha tenido en su vida, la tecnología, el diseño y la gastronomía, con Esteban Vélez, él es ingeniero mecánico, él va a ser como su puente de la relación, o la relación que ha tenido en su vida, ¿viste? Como siempre también, pues esto es para el que quiere, va a ser un tarrito, el aporte es voluntario, es el que tiene las carquitas, y bueno, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Ricardo Andrés Smith, soy físico, y yo voy a hablar hoy, le puse ágas de la luz, ya veo que hay varios ingenieros físicos por ahí, bastanticos, y pueden aportar y ayudar, muy bueno, porque yo voy a decir algunas cositas, y es que yo no soy experto en luz, ni mucho menos, ¿cierto? Mi relación ha sido porque me gusta la física, estoy de física y he dado el curso de física 2, y se me ocurrió dar esta porque en algún momento la improvisé, y salió algo bien, pero la quise hacer como más ordenadita, ese fue como el primer incentivo. El segundo es porque siempre me, pues yo monté el hoy porque quiero, una de las cosas es por eso, porque hablemos entre diferentes conocimientos, y este es otro de los conceptos, yo he hablado siempre de tratales, pero esta es otra de las cosas que a mí me impresiona, tiene una historia el concepto de la luz, le puse, bueno, empezamos por ahí, le puse ágas de la luz porque la luz no se hizo en un día, ¿cierto? Como lo dice la religión católica, esto es lo que dice usted, la luz no se hizo en un día, es más, se está haciendo la luz para nosotros como concepto físico, y a veces me sorprendo de algo tan, tan, tan cercano a nosotros y tan lejano desde lo que es el concepto físico, ¿sí o qué? Entonces, por eso decidí hablar de la luz. Antes de empezar, quiero hablar, quiero leer algo, ahí lo corté porque ya se está haciendo, pues ya está larga, pero lo corté, quiero, este librito de Skrodinger, se llama Ciencia y Humanismo, es un libro que quiero mucho, y tiene una parte que tal vez es otro de los incentivos, y dice, sea como sea, en los últimos 50 años, primera mitad del siglo XX, o sea, para nosotros los últimos poco más de 100 años, hemos sido testigos de un progreso científico general, y de la física en particular, que ha transformado como nunca antes lo había hecho la visión occidental de lo que con frecuencia se ha dado en llamar condición humana. No me cabe la menor duda de que tardaremos otros 50 años, ya uno podría decir que fue bastante optimista, para que el círculo de los cultos se percate de este cambio, naturalmente no soy un soñador idealista que pretende acelerar más de la cuenta el proceso por medio de unas cuantas conferencias, pero por otra parte, este proceso de asimilación no es automático, debemos impulsarlo nosotros, y yo contribuyo a ello en el convencimiento de que otros también aportarán su esfuerzo, forma parte de nuestra tarea en la vida. Entonces el otro incentivo es contemplar, lo que voy a hacer yo es fruntar un poquito de la evolución de ese concepto de luz, con ese espíritu, con el espíritu como de, no le hablo tanto a los físicos, con el espíritu de conocer un poquito más como evolucionó en nuestra historia del ser humano ese concepto, listo, como para ver si nos acercamos un poco más. Bueno, todo empezó como, todo en la ciencia en los griegos, y lo divido en grupos, y un man pues conocido por todos, que por algo está solo, y por algo estuvo ahí presente durante mucho tiempo, y todavía está presente. Los diferencio así porque, y lo pongo en grupos, porque para mí no es muy claro dentro de lo que estudié quién dijo qué, como es bastantes cosas con los griegos, entonces a veces se lo atribuyen a uno, a veces a otros, leí también que Apulecio fue el primero, pero también leí que Pitágora fue el primero, entonces la escuela pitagórica pudo ser el uno, el nombre de la escuela, y todas esas cosas pasan ahí, entonces los agrupe más bien, estos también que son los atomistas, entonces le usí por, fue maestro de demócrito, y entonces son los de los átomos, y está el vículo ahí, le pido en esa misma escuela, y está Aristóteles aparte, y ya voy a decir por qué, dale la siguiente. Les quise dar caras, porque me gustó pues como mientras yo investigaba como vamos a darle las caras, la única que tengo muchas dudas es esta, la de Apulecio, porque uno buscaba Apulecio y había, pues como por la época sería como el primer Apulecio, y los otros estaban como en el mismo orden, ya se me fue por los nervios, Platón, Aristóteles, no, Platón, este es Euclides, de dos letras, porque no, son el primer lupito, eso, Pitágoras empeor, que les apulecio, Platón e Euclides, son los que había en la sequía, es el primer lupito que decía, todo empezó con la pregunta que había adelante, es como vemos, para ellos es bueno, nosotros vemos, como vemos, yo creo que es una pregunta normal para un ser humano en el planeta Tierra, apenas se empieza a preguntar por qué hace acá, como vemos, para este combo, vemos, o para ellos pensaban que veíamos porque los ojos emitían algo, es muy bonito porque ellos lo relacionaron con el sentido del tacto, porque el tacto percibe las cosas en tres dimensiones, y para ellos los ojos también, son los dos sentidos que perciben las cosas en tres, la tridimensionalidad, entonces lo relacionaban, si no estoy mal fue al Pulecio, el que leí que dijo eso, que eran unas manos que estiraban, palpaban y volvían los ojos, el concepto en general en ellos es ese, los ojos emitían algo que percibía la tridimensionalidad del objeto y se devolvía, listo, en especial estaba Euclides, Euclides tuvo algo especial por la geometría euclidiana y él dice, o dijo, viajan en línea recta y se pueden estudiar bajo las leyes de la geometría euclidiana, por eso más adelante vamos a ver que hay todo un desarrollo de la óptica desde ese punto de vista, pero él es como uno que da un pasito más adelante, todos los otros hablaban de eso, emitimos algo que se nos devuelve y percibimos la tridimensionalidad, y son Leucipo, Empeocles y Leucipo, Demócrito y Empeocles, no estoy seguro de las caras, a mí todo se me parece mucho, pero bueno, este es como hijo de ellos dos, incluso, pero bueno, ellos eran los atomistas, los de la teoría, los primeros de la teoría del átomo, el ladrillito, que componen todo, ellos tenían otro cuento, y es que para ellos... Dime, de los átomos, como nosotros los componemos de átomo, átomo es en división, ellos pensaban que todos estábamos impuestos de una partícula única que no se podía dividir más, pues ya sabemos que sí, que sí se puede dividir más, ¿cierto?, pero que había un ladrillito del cual se compone todo en la naturaleza, esa teoría era la de ellos, ¿cierto?, que es el átomo, pero ellos además de eso, se metieron con la luz y lo que ellos decían era, no es algo que mandamos y se nos devuelve, sino que los objetos nos envían la información, o sea, y se ha... y Demócrito, que fue el que leí y que... porque yo estudié para esto, un paréntesis ahí, eh... una de las cosas que yo quiero poner esto es que la gente, si quiere un tema, lo estudia y lo dé, yo no sé, si me entiendo, como que ese es también el espíritu y lo doy, como, ah, ¿qué me voy a hablar de esto?, pero es que yo no sé mucho, no, pues estudie lo que, gente que sabe va a venir o vamos a aprender un poquito, aunque sea, sí o qué, y es como el espíritu también, yo, yo estuve el leyendo un montón ahí de autores y de cosas, y encontré que Demócrito lo que decía era que... que la luz... o sea, que no la luz, ellos hablaban de que algo, partículas, venían de allá, como eran atomistas, seguro les decían cierto tipo de átomos, y de acuerdo a su tamaño y su forma se le daba el color y la intensidad, hasta allá, ¿cierto?, que las distintas formas y tamaños nos daban características de color y nos daban más información, eso es, entonces la diferencia es esa, los unos era, enviaban y se devolvía, y estos eran no, enviaban la información, todos los grupos tenían un problema gravísimo, y que se hicieron los locos, vi pues que se hacían los locos, incluso me dicen que no se profundizaban mucho y es que, y entonces en la oscuridad, ¿qué pasa?, porque en la oscuridad no se informó, pues si o no, si no profundiza más, pues si yo emito algo, ¿qué pasa en la oscuridad?, ese fue un problema, hay algo ahí que ellos no profundizaron en ello, puedo decirlo de otra forma, bueno, este caballero Aristóteles, fue el único de aquella época que abrió una puerta, y se podría decir que la dejó abierta, y es que dijo, no es algo que enviamos y nos devuelve, no es algo que envija, sino que dijo, es el medio, es que entre el objeto y nosotros, hay algo que cambia y esa información nos llega, es una modificación del medio, lo dejó ahí, no fue muy allá, pero dejó la puerta abierta, ¿por qué?, porque deja como esa duda de si es algo de los objetos, es algo de nosotros, o sea, algo que no es del objeto ni de nosotros, sino que es, ya voy a volver a eso, ¿cierto?, pero que es algo del medio, no relacionado, no una emisión de algo, sino que es algo del medio, que se perturba, listo, él dejó esa puerta abierta. Bueno, si se dan cuenta de la fecha, estábamos antes de Cristo y ahorita venimos hasta 900 mil, hasta alrededor de hoy el año 1000, en toda esa época hubo, pues, en cuanto a la luz encontré, hubo cierto, cierto respeto, como por lo que en algún momento leí, que la gente leía acríticamente a Aristóteles, y sucedió durante mucho tiempo, y por eso Aristóteles, y sus ideas se fueron tan allá. Aparece este alacén, pues, ustedes lo leerán, ese es un nombre original, no me voy a meter hasta allá, pero ese es el nombre de él, él es médico, nació en Medio Oriente, en lo que ahora sería Irak, y se le llama el padre de la óptica. Ahí está, pues, ya como un desarrollo, pues, si uno habla del padre de la óptica, hay un desarrollo de la óptica que es puro trabajo con luz, pero con la idea de un flídez, que son rayos que viajan en línea recta, entonces se podía hacer todo, se hizo todo un, incluso un flídez escribió todo una cosa, y se hace todo un desarrollo de la luz a partir de que viaja en línea recta. Si recordamos en el colegio, los gráficos de lentes, pasa por el, pues yo me acuerdo, ¿cierto? Pasa por el foco y se va, ¿cierto? Por el centro de concavidad y sigue por el centro. Todo eso es el flídez. Si ustedes ven, todos esos rayos son rectos, todos esos rayos, todo eso es geométrico. Este caballero, no, no me adelanté, ese caballero lo mató en un asunto, o cambió la idea en un asunto, y es que, mató al primer grupo, hermano, es que no puede ser algo que imitamos. ¿Por qué? Porque es que si yo veo el sol, cuando yo veo el sol, a mí me duelen los ojos si lo veo durante mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que el ojo imita algo que me hace daño? No tiene sentido. ¿Cómo yo voy a emitir algo que cuando él me devuelve me hace daño? Sale el primer grupo, ¿sí o qué? Y dijo algo más, y es que los objetos reciben iluminación del ambiente y la esparcen en todo el espacio. Ah, bueno, ahí estamos hablando ya de otro asunto, ¿cierto? Ya lo quitó, lo exteriorizó de nosotros. Claro, pues ya lo había hecho con lo primero, pero ahora ya es otro fenómeno, no es algo que emite el objeto, sino que ellos reciben algo del ambiente y nos lo pasan, y lo reciben los ojos esa información. Entonces ya lo que pasa es que si no hay luz no vemos, que era lo que hablaba yo ahorita, ¿qué pasa en la oscuridad? Ah, bueno, ya resuelve ahí algo, ¿cierto? En la oscuridad no vemos porque no hay que luz llegue al objeto y nos llegue a nosotros, ¿cierto? No es algo que emite el objeto, pero tampoco es algo que emite a nosotros. Lo primero porque duelo y lo segundo porque en la oscuridad no veo. Ya aclaro un poco más, ya le he ido más la vuelta. ¿Listo? Ahora sí, tal. Galileo. Me encontré que en muchas partes no lo menciono. Y a veces mencionan solo una cosa, y es que fue el primero en tratar de medir la velocidad de la luz. Yo lo tengo por aquí, es que ese se me olvidó a mí también. ¿Dónde está? No, ni lo porqué. Aquí, ah, este. Este libro que me lo regaló mi papá cuando era estudiante, muy bonito, de George Gamow, se llama Los grandes físicos desde Galileo hasta Einstein. Este, recomendadísimo, súper bonito. Y en ese libro se entera una de las cosas ya de ellos. Galileo fue importantísimo porque inventó el telescopio. Y uno lee, yo me confío en Gamow, pues, pero las palabras de él fueron. Es que me llevo, bueno, las palabras de él eran mis palabras. Me llegó un chisme. De que habían inventado algo que acercaba a los objetos hasta la posibilidad casi de agarrarlos con la mano. Y de las huevas, yo tengo que averiguar eso, cómo funciona. Y averiguando cómo funciona, lo inventó. O sea, el man inventó el telescopio según él. O sea, si uno lee el libro, es según él. Le llegó un rumor que fue confirmado por una carta y él decide investigar qué es lo que pasa e inventó el telescopio. Bueno, la invención del telescopio, además, pues, de descubrir lunas de Júpiter, descubrir un montón de cosas, que la luna no emitía luz, que la luna, bueno, ahí le empezó a dar garrote a Aristóteles, pues, que la luna no era un círculo perfecto, sino que era como la tierra, con montañas, era deforme, no era así perfecta, que no emitía luz, que era otra cosa que decía, que el mundo supralunar, suprunar. Entonces, todo lo supralunar emite luz, que las estrellas muy lejanas, todo ese montón. O sea, hay un montón de cosas que él desarrolló con el telescopio, obviamente. Pero sí empezó, no, sí lo leí, empezó como a atacar ciertas cosas de la luz, porque él se empezó a dar cuenta de las fuentes de luz, el sol, las manchas solares. Entonces, a preguntarse qué era lo que pasaba en el sol, por qué no se acababa, si era como la llama, etcétera, etcétera. Y en una carta, bueno, hay que entrar a hablar de otra época, y estamos hablando de la iglesia ahí quemando gente, sí o qué. Pues ya sabemos cómo murió Galileo. Y él, entre todo eso, él se atrevió a muchas cosas, pero creo que no a muchas otras, y lo que hacían era cartas entre ellos. Y dale, en una de esas cartas, hay esta frase que me encantó a Piero Dini, en 1615 dice, una sustancia espirituosísima, muy tenue y velozísima, que difunde, que difunde, que difunde, pero es tu, es tu idioma, la verdadera cuestión, te llamaba, que difunde por el universo, penetra en todas partes, sin oposición, calienta, vivifica y fecunda a todas las criaturas vivientes. Yo creo que no me lo encuentro mucho en la bibliografía que leí en cuanto a la historia de la luz, tal vez por esto, porque es que quedó en cartas, no quedó en los registros, pues, de lo que él estudió con mayor preocupación, con mejor movimiento. Bueno, también otra cosa es que él empezó medicina, pero cuando estaba estudiando medicina en Pisa, él se preocupaba por el movimiento de un péndulo, lo que dice en el de Gamu es que en algún momento él ve un péndulo y se pregunta si cuando merma su movimiento el tiempo sigue siendo el mismo, o se disminuye también y se va por la física, pues, cierto, pero él estudió primero, el padre quería que estudiara medicina. Pero bueno, es muy bonito, yo no sabía esto, fue muy bonito encontrármelo, porque sí le preocupaba bastante, claro, pues, con un telescopio viendo esas cosas que envían luz y todas esas cosas. Bueno, llegamos a donde se calienta el parche. Devolvé un poquito. No, porque es que a mí me gusta ver las hechas también. Estamos en 1609, de antes era en el año 1000, otros 600 años, la cosa ahí como apaciguada, 600 años, sabemos de cuenta de quién, si o qué no van a entrar ahí en... ¿Y eso qué? Me estaban regalando una biblia para entrar a la universidad. No, no, no. ¿Y yo la recibiste? No, yo no la recibí, me la dieron después de eso. No, me estoy encartado con esto, ahorita ni me la dejaron. Bueno, no, no voy a entrar ahí en buscarla hasta... Pero bueno, bueno, pero bueno. Pero todo este asunto de 600 años, tal vez tenga algo que ver. Tal vez tenga algo que ver, porque la gente no era libre de hablar. Dalíleo, muchas de estas cosas eran cartas nomás, él no podía hablar de eso de frente. ¿Listo? Viene la guerra verdadera. No, más bien, no podía ser una guerra, porque este man era un poderoso. Todas lo conocemos, Newton. Newton tenía... O sea, Newton fue las tres leyes de Newton, el cálculo... Pucha, a mí se me van pasando aquí con los nervios, pero Newton era Newton, ¿cierto? Newton era el padre del cálculo, con Limes, pues, pero el padre... el padre de la física, también los llaman algunos, la ley de gravitación, se me pasaba la manzana. Menos mal se murió, no se iba a dejar sin trabajo. Sí, yo creería que se vivía. Se hubiera sido vampiro. Pero bueno, palabras específicas. O sea, este man... no por nada, pues, todos los conocemos. Y está este otro, si ven los años, ¿cierto? Son de la misma época. Huygens, pues, opacado, completamente opacado. Pero bueno, vamos con Newton primero. Newton, ¿qué decía? Newton se pegó de los atomistas, ¿sí o no? Entonces ya se llama modelo... Vamos a ver un poquito nombre complicado, modelo corpuscular. Corpúsculos, partículas, ¿cierto? Bolitas, bolitas. La luz está compuesta por corpúsculos luminosos que se propagan en línea recta y atraviesan medios transparentes. Claro, me gusta también decir esto, él agarró un concepto que había, sí, él no se inventó nada, él agarró un concepto que había y la cosa era que las tres leyes de Newton empezaron a dar palo por doquier. Entonces, si dan palo por doquier, es lógico que él piense que puede explicar todo a partir de eso. Y si puede explicar todo a partir de eso, pues la luz también se puede explicar a partir de eso y la luz debe ser partículas también y vamos con esto, ¿sí o qué? Entonces, él plantea este primer modelo, el corpuscular, que todos son partículas, son bolitas que viajan en línea recta y que atraviesan nuestros paréntesis. Antes de seguir, pues ya había ciertos fenómenos que se conocían. Yo no sé cuáles son las tres leyes de Newton. No, la ley de inercia que tiene mucho que ver, por eso él dice que viajan en línea recta. La ley de inercia, todo cuerpo permanecerá en reposo o viajará en línea recta si ningún otro cuerpo lo afecta. ¿Ves? Esa es la primera. Se llama la ley de inercia o lo que llamamos inercia cuando hablamos de carrifreena. Sí. Pero si se entiende. Está la ley de fuerza, que es toda fuerza es proporcional a la aceleración que se le imprimió al cuerpo. ¿Cierto? Si yo imprimo fuerza sobre mi cuerpo, ese cuerpo es acelerado. Y la tercera, acción, reacción. Toda acción sobre un cuerpo tiene una reacción, es una fuerza que es contraria, sentido contrario y de la misma magnitud. Cuando uno clava un clavo, cuando patea una piedra que le duele el dedo. Sí, sí. Esos ejemplos que le daban a uno en el colegio. Esas son las tres leyes de mí. Todos los ingenieros trabajan con esas tres leyes de mí. Un ingeniero civil trabaja con esas leyes. Para no profundizar más, pero es lo mismo. Dale a la que sabe. Había muchos fenómenos que se conocían y los modelos en física, las cosas, los modelos funcionan si soy capaz de explicar la naturaleza. Eso es la física. La física lo que quiere es saber cómo funciona la naturaleza. La naturaleza manda. Listo. Pare de contar. O sea, es un fenómeno de la naturaleza. Ah, es que no lo puedo explicar. No, matemos a ese natural. No, mate su teoría. O sea, su teoría funciona si explica la naturaleza. Había varios fenómenos de los cuales él, por eso, apoyaba esa teoría porque las podía explicar. Trabajó mucho con la luz, con los prismas, con los colores. Antes de esto, lo de los prismas, él descubrió que la luz blanca cambió un concepto también. Había un concepto que tenía atrás que los colores eran combinados. Negro con diferentes blancos o viceversa. Una luz blanca, si le pongo mucho negro a la violeta pero si le pongo un poquito amarillo. Eso era lo que venía con los colores. Pero él no. La luz blanca, al meterla a un prisma, se divide en los colores del arcoíris. Listo. Es esta imagen que hay acá. O es la portada de un disco también de Pink Floyd. El rayito blanco y se dividía en el arcoíris. Lo que él descubrió es que si a uno de esos colores le ponía otro prisma, no pasaba lo mismo. ¿Cierto? La seguía haciendo rojo. O si ponía a todos, los volvía a reunir en blanco. Entonces ahí demostró algo de los colores. ¿El prisma era blanco? No, la luz es blanca. El prisma es un cristal. Ok. Un vidrecito por ahí que no pasa la luz. Ya voy a volver a eso. Por eso lo conté, porque es importante. Y ya se me va a olvidar porque es importante, pero bueno. No se me va a correr. Hablo de la intensidad y el color. Hablo de que el color eran átomos con diferentes características, digamos tamaños. La intensidad son muchos átomos andando por ahí. O muchos corpúsculos, vamos al nombre, muchos corpúsculos. Los corpúsculos de diferentes características, tamaño, incluso forma, se atrevió a decir. Este era otro fenómeno que se conocía reflexión o refracción. cuando uno mete el lápiz en el agua que el lápiz se quiebra, pero no se quiebra, parece quebrado. Los explicaba. La reflexión fácil, peloticas que rebotan. Si yo tengo una pelotica, rebota en ese medio. La refracción la explicó con la velocidad de la luz. Uno de sus problemas. Dijo que cuando pasaba uno medio más denso, bueno, pero para él era lógico. Cuando uno pasa un medio menos denso uno más denso, la luz aumenta su velocidad porque es atraída más por las partículas que hay acá. Está más denso, siente mayor fuerza, hay mayor atracción, se acelera. Así explicó la refracción. Ya vamos a ver que estaba equivocado, muy equivocado. Explicó estos fenómenos. Tenía un problema y era, claro, cuando aparecen esos problemas es como me decía un profesor en una exposición, ve, si no lo tenés claro, no digan nada. Y nadie se da cuenta. Es algo así yo lo que creo que ellos hacían porque lo hicieron los griegos, lo hizo Newton, si no sabes de eso, lo senté loco, dejalo por ahí, hablá de lo otro y defendían la teoría, cierto, yo he dicho tanto eso y acá fue de espada. Dale a la que sigue. Vamos con el otro personaje. en la misma época estaba Huygens y Huygens lo que decía o planteaba era otra cosa. Dale, maricón. no son bolitas, es una onda y ya, tal vez como para repetirnos a los griegos con la analogía con los ojos y el tacto, este era con los ojos y el oído. Relacionó la luz con el sonido. Entonces él decía la luz es una onda mecánica como es el sonido, longitudinal semejante al sonido y como sonido necesita un medio para propagarse. Aparece aquí el éter que ya vamos a volver a él. Pero bueno, lo que relaciona a él es el el... ¡Uy! ¡Qué bien! Gracias, Sebas. Va a relacionar los ojos con el oído el sonido. Entonces, el sonido era una onda mecánica. ¿Qué es una onda mecánica? Esto que dice Abano, necesita un medio para propagarse. ¿Listo? Para contextualizarnos, si estamos en la luna, no hay aire, no nos oímos. ¿Listo? Si no hay un medio que transmita, si no hay un palo, si no hay aire entre nosotros, si no hay un medio, no se transmite el sonido. Entonces, como él estaba haciendo esa comparación o esa... estaba comparando, diciendo, esto es parecido al sonido, había... tenía que haber un medio y lo llamaron Ethers. ¿Listo? No sé bien dónde nació el Ethers, no sé si fue ahí, pero él ya estaba hablando de un medio que se llamó Ethers. Antes de seguir, quiero un poquito ahí de física y es que es una onda. Una onda es cuando... Una de las ondas es cuando uno le hace una cuerda así, que eso lo hemos visto todo, ¿cierto? que la cuerda empieza a hacer esto. La onda tiene unas características importantes para lo que vamos a seguir y es la amplitud es qué tanto yo subo y bajo las manos. No, perdón. Es qué tanto yo desde la mitad subo la mano, bajo a la mitad y bajo. La amplitud es desde la mitad hasta donde la puedo subir, lo máximo que la puedo subir, ¿cierto? Que la subo. Entonces, yo hago esto y la cuerda está haciendo esta forma. Desde la mitad hasta acá se le llama amplitud y es lo mismo que la mitad hasta acá. Y lo otro es la longitud de onda. Son tres cosas que quiero decir aquí. La longitud de onda es que cuando yo repito yo subo, bajo, bajo, subo, ahí ya empiezo a repetir exactamente lo mismo. Listo. Yo subo y tal, bajo, tan, repito lo mismo, subo, tan, y así se vuelve esta figurita. La distancia que hay en la cuerda cuando yo repetí, ¿cierto? Porque yo subí y la cuerda ya empezó a ser así. Hasta acá que vuelve a ser lo mismo, esa es la longitud de onda. Que uno lo oye mucho y lo escuchó en el colegio, cresta, cresta, o valle a valle, es lo mismo. Sí, si me hago entender, ¿cierto? Eso se llama longitud de onda porque lo van a sentar más adelante. Y la frecuencia es, es, bueno, como lo que es para nosotros normalmente, la frecuencia hay un periodo, ¿qué tanto pasa algo en un tiempo determinado? ¿Listo? Entonces, ¿qué tanto pasa esto en un tiempo determinado? Eso es lo que es la frecuencia. ¿Qué tanto vuelvo al mismo punto? En determinado tiempo. Si vuelvo muy rápido, pues tengo una frecuencia muy, tengo una alta frecuencia. Si vuelvo muy despacio, tengo una alta frecuencia, eh, una baja frecuencia porque va a pasar más tiempo a que suceda lo mismo. Sí, si lo dije bien. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Son tres cositas que me toman amplitud, longitud de onda y frecuencia. Eh, eso es posterior. Por eso les dije, eh, Huygens opacaba completamente por ese monstruo, o sea, es que era un monstruo, no había nada que hacer. La misma frase que leí, que leían a crítica, la frase real, que ya la puedo decir, es esta. Pasaron de leer acríticamente a Aristóteles para leer acríticamente a Newton. Nadie les discutía nada. Eran monstruos, sí o qué, pues en buen sentido la palabra. Newton, monstruo, o sea, cálculo, física, eso todo el mundo pasaba por ahí derecho y ahí tenía su respeto y Huygens ahí al leito. Estos son fenómenos posteriores, bueno, este no, este no tanto, pero esto sí. Pasan unos años, unos cien, doscientos años, pocos para lo que venimos viendo, sí o no. Y se empiezan, ciertos experimentos se empiezan a coger más fuerza y a cuestionar más cosas. Y Huygens, con su teoría, podía explicarlo anterior fácilmente. Incluso, creer, si no estoy mal, alcanzó a explicar un problema que tenía Newton, y era que el que se hacía el loco y era que cuando pasaba de de aire a agua, que fue lo que yo mostré, pasaba de la refracción súper bien, pero cuando pasaba de agua a aire se le volvía un lío. Con esta teoría se puede explicar esos dos cambios de medio. Esta, bueno, en todos esos años, voy a pasar otra vez a pastelear. En todos esos años, alrededor de doscientos años, estamos principios de mil ochocientos, del siglo XIX, por un lado están estos fenómenos, por un lado está Jung y está Fresnel. Jung es el de la interferencia, la difracción, ahí está Jung metido en ese asunto, perdón, ahí está Fresnel también, que ya voy a contar un poquito, pero era un cuento de la luz. La luz, si yo la hago pasar por una ventana grande, pues normal, lo que veo al otro lado, que es lo que vemos normalmente nosotros, si una ventana al otro lado vemos la sombra, como la ventana iluminada de la pared, ¿cierto? Pero si yo la ventana la reduzco, la reduzco, la reduzco, la reduzco, la vuelvo chiquitica y cojo otra, porque voy a hablar de la interferencia primero, y cojo otra ventana y la pongo a la hita, tengo dos ventanas, lo que uno espera normalmente es que al otro lado se vean dos rayitas iluminadas, eso no es lo que pasa, estos son dos ventanas y eso trae un problema porque es que si yo cojo dos ventanas a metralleta, al otro, si, porque eso es Newton, bolitas, balas, agarremos dos ventanas a metralleta, y al otro lado voy a ver dos manchas grandes, esparcidas un poquito, y eso era lo que se esperaba con Newton, pero Newton no puede explicar esto, y es que cuando yo cojo una metralleta de luz, una metralleta láser, lo que aparece al otro lado son manchas, son luz, oscuro, luz, oscuro, luz, oscuro, luz, oscuro, luz, oscuro, y se abre un patrón que se llama patrón de interferencia, eso no se podía explicar con la teoría de Newton, claro, repito, estamos hablando de unos años después, unos 200 años después que el asunto evolucionó, la difracción es lo mismo pero distinto, y es que es una sola ventana, si yo cojo una ventana metralleta, veo una sombra, pero resulta que no, si cojo una ventana con una pistola láser, lo que veo al otro lado es una mancha oscuro, mancha oscuro, y eso no tiene explicación desde la teoría de las bolitas, no hay como, entonces, problemas, pero empieza, ya 200 años después empiezan a preguntarse, bueno, y este man que tenía tan opacado por allá, este man está diciendo otra cosa, su teoría funciona, y si vamos a ser rigurosos, empieza a cumplir y empieza a explicar esto, porque empieza a compararse con el agua, y las ondas de agua cuando uno tira dos piedras y se empiezan a combinar, y uno pone una pared, empieza a hacer esto mismo, entonces empieza a tener fuerza esa teoría de las ondas, ¿qué año va el cruz? principios del siglo XIX, 1800, 1820, pues por ahí, 1790, lo de la polarización es que, bueno, ya es algo más técnico, no voy a profundizar, pero él decía que eran longitudinales como el sonido, hay dos tipos de onda, la cuerda que expliqué ahorita, que no va a ser así, es que el movimiento es así, la onda viaja así, entonces los partículas se desplazan perpendicular a como viaja la onda, el sonido, cuando yo les hablo a ustedes, el aire entre nosotros hace esto, se comprime y se descomprime y se comprime y se descomprime, eso es una onda longitudinal, eso que se comprime y se descomprime, ese movimiento está en la misma dirección de hacia donde se mueve la onda, es algo ahí medio técnico pues algunos, pero la posibilidad la polarización lo que cambió, fue uno de los puntos que ayudó, que no pudo explicar tampoco Newton, es que empezó a dar pistas de que no era longitudinal, no era como el sonido, sino que era transversal, como la cuerda, pero bueno, por eso lo puse ahí, antes de seguir, ahí, al otro lado, pues a leer el, ah bueno, Fresnel, Fresnel por un lado, Fresnel, es súper bonito, pues yo me lo encontré, yo lo vi en la universidad hace como, pues no sé, 10 años, pero es súper bonito porque él hizo toda la matemática, todo este asunto, así súper riguroso, y empezó a coger fuerza a Huygens, y a coger fuerza a la teoría ondulatoria, y él presentó un trabajo, tan, y en la academia francesa en París, no me recuerdo bien los nombres, pero él presenta ese trabajo, y el trabajo súper conflictivo, porque él está hablando de ondas, y todo el mundo respetaba la teoría corpuscular, y uno de los jueces era Poisson, y Poisson le dice, hermano, es que si usted todo lo que usted dice es verdad, vea, cuando usted haga este experimento, así de hacer, usted tiene que ver un punto brillante en la mitad, y eso no se ve, y eso no está, pues resulta que, al momentico hicieron el experimento, pues no ellos, no creo que hayan sido ellos, pero, en ese, cuando iba el momentico, también he estado hablando de algunos años, resulta que si apareció el punto y cogerse ante la mitad, y le pusieron el punto de Poisson, se conoce así, punto de Poisson, porque Poisson fue el que lo dijo, en ese tesis, y bueno, ya Frenel después agarró un nombre, después de ese suceso, porque Poisson también era un man duro, pues en Francia, y en todo esto, bueno, por eso le gastan ellos dos con estos fenómenos de interferencia y infracción que no eran explicables desde esa teoría corpuscular, eso es lo que quiero que les quede, habían dos manes, preocupados por fenómenos, no explicables con la teoría del poderoso de Milton, pero al lado, había otro conflicto, como paralelo a ellos, y durante todos esos años, y está metido ahí, Fizó, Foucault, y antes de ellos, encontré a Rommel, a Hipolás, todos preocupados, por medir la velocidad, que recuerden que dije que el primero había sido Galileo Galilei, que hacía Galileo Galilei, Galileo Galilei decía, ve para ser la tepa allá, yo te digo cuándo te voy a dar de ver, y yo acá parado, y yo prendo esta luz, apenas por la veas, prende la tuya, pues prende esta vela, mi mano, pero claro, la velocidad de la luz es, pues todos sabemos lo que es la velocidad de la luz, no alcanzaba, por eso él decía, a una velocidad, no recuerdo la palabra, pero, una velocidad infinita, ¿cierto? Bueno, esa otra preocupación quedó paralela, era eso, tratar de medir la velocidad de la luz, porque si eran cuerpos físicos, corpusculares, tenían una velocidad, ¿cierto? aquí como para algunos datos, Romer lo hizo mucho antes que todo, los que voy a decir, 1670, con el eclipse de los satélites, midió algo así de, alrededor de, de 299 kilómetros por segundo, hay ya mucho más adelante, y los tres son muy contemporáneos, incluso Fisoy, Foucault, con experimentos ya a baja escala, porque estamos hablando primero de un satélite, en un eclipse, después de dos montañas, y cosas así, y ellos lo bajaron de escala entre todos, 1849, 300 mil kilómetros por segundo, que es lo que tenemos en mente, que es, Fisoy, 313 mil kilómetros por segundo, Foucault, en el 50, 295 mil kilómetros por segundo, todos estamos ahí alrededor de lo que es, paso importantísimo, garrotazo para Newton, la velocidad en el agua, es menor que en el aire, se pusieron a hacer los mismos experimentos, aquí incluso hay foticos, ay, que bueno, aquí incluso en este libro, hay foticos de, si alguien lo quiere, si lo quieren ver, hay foticos de esos experimentos, y en uno de los experimentos, tratan de hallar la velocidad en el agua, y resulta que les da, ¿qué es lo que está aquí? ¿Algo fucho? ¿Qué es el libro? ¿No es cierto? ¿O tiene que ser? Bueno, en todo caso, ellos hicieron experimentos de medir la luz en el agua, y ya con Fisio y Foucault, eran experimentos de bastante rigurosidad, y encontraron que la velocidad en el agua, era mayor, perdón, menor, que en el, bueno, no me lo comentamos en eso, era menor que en el éter, y vamos a éter para que recordemos la palabra, ¿cierto? Salud. Era, salud. La velocidad era menor, garrotazo para Newton, porque Newton lo que hablaba era que aumentaba la velocidad de la luz, porque las partículas se juntaban, y estos manes encuentran que no aumenta, que disminuye, ah, grave, pero ¿qué pasa? Coge más fuerza, Huygens, la teoría de Huygens, de que sondas, porque con las sondas se podía explicar todo eso, y ahora sí podemos seguir, esa es como la historia que hay en, en todos estos 200 años, poquitos ahí, y llega este man, si vieron, íbamos por allá en 1600 y pico, pasamos 200 años, después de todo ese, esos experimentos, esas cosas, y llega este man, que es otro monstruo, así, y otra cosa, como para contar, de los personajes que Einstein admiraba, e idolatraba, diría yo, este man, Maxwell, ¿por qué? porque logró la unificación, de lo que es electricidad, y lo que es magnetismo, cierto, dos teorías que iban, con experimentos, por un lado, ¿sabes? aquí ya la cosa, empieza a acelerar, ¿vieron? mil años, después 600 años, después 200, y esto aquí es como nosotros, vea, vamos andando hermano, porque esto está, al piso, llega este man, y es de los que, le da, antecitos de él, estaba Farad, otro monstruo, Farad, era, fue autodidacta, estudió así, yo creo que se la pasó la vida, jugando pues, pero eso es autodidacta, y jugando, y jugando, experimentando, dio un concepto muy importante, y es el de campo, el concepto de campo, es que, la, es como, a ver como lo explico aquí, de forma sencilla, si hay una carga acá, y otra acá, esas cargas, se afectan, se repelen, o se atraen, que es lo que hemos escuchado siempre, ¿cierto? pero ellas no se están tocando, es algo así como, para que la información llegue, de acá hasta acá, está el campo, lo voy a hacer como lo hago, con mis estudiantes, no, pero me voy a empezar con el libro, vamos a ver, con las llaves, aquí hay graves, ¿eh? ¿sí o qué? ¿sí? ¿sí? ¿por qué saben? ¿por qué saben que hay gravedad? Ah, sí hay gravedad, sí o qué, ¿ya hay gravedad, todavía hay? sí, ¿cómo saben? aquí hay lácteos de mi dedo, ¿por qué hay gravedad? ¿por qué saben? ¿hay gravedad? pongo las llaves, ay, Andrew, ¿no? bueno, pero no nos desvilemos de la conversación, la gravedad, sigue habiendo gravedad, ya lo comprobamos, total, super bien, listo, ya lo comprobamos, si yo, o sea, yo puedo hacer eso un millón de veces con mil USBs, y siempre va a pasar lo mismo con la USBs, ¿sí o qué? ahí hay algo, campo gravitacional, lo mismo sucede con la electricidad, ¿cierto? hay una información, hay algo que la Tierra, está mandando esa información acá, que esa información está ahí, hay algo en el espacio, más o menos eso, si me hago entender, eso es la electricidad, si hay una carga, a su alrededor se genera un campo, que si yo pongo otra carga, se ve afectada, hay una fuerza sobre ella, eso es, campo, y eso fue lo que hizo antes del Faraday, es importante, ¿por qué? porque es que el campo no necesita de un medio, ya voy para allá, listo, no necesita de un medio, no necesita, o sea, puede estar vacío el espacio, y se ve afectado, listo, ya voy para allá, ese concepto es importante, para lo que dice este monstruo, ¿sí o qué? voy a pisar eso, y yo sé que va a funcionar, dale, el último pedacito, bueno, bueno, esto me gusta mucho, y también lo voy a hacer, así sea algo técnico, no tienen que entender nada, de lo que dice ahí, yo les voy a explicar un poquito, yo siempre me lo he imaginado así, y así me gusta enseñarlo, y es que Maxwell encontró una simetría, y es súper bonito, esto es igual a esto, con una diferencia, campo eléctrico, campo magnético, ¿cierto? esto es igual a esto, si ustedes ven, hay una cosa aquí, hay una cosa aquí, que se llama integral, no, pues está, no, dale aquí, pantalla completa, dale para atrás, eso, eso que es integral, no lo vamos a concentrar en eso, pero en las dos aparece, aparece esto, que es, bueno, área, y de un igual, y este lado es igualito, y si vemos aquí abajo, está igualito, estas cuatro ecuaciones, son el resumen, de la electricidad, y el magnetismo, y por eso están admirados, no solo por Einstein, por todos, diría yo, al otro lado, al igual, él empieza a entender, listo, aquí tenemos, carga, una carga positiva, una carga negativa, ¿cierto? esto es igual a esto, aquí cero, ¿por qué cero? ajá, porque es que yo no puedo tener un polo norte, por ahí, solo, uno siempre tiene polo norte y polo sur, juntos, cojan un imán, y partanlo un millón de veces, y el millón de pedacitos, tiene polo norte y polo sur, listo, por eso esto va a ser, no va a entrar en cosas más técnicas, para abajo, lo que dice es, lo que conocía Maxwell es esto, esto lo hizo Faraday, si valió campo magnético en el tiempo, aparece campo eléctrico, así, a grandes rasgos se lee esa ecuación, y lo otro que conocía, no conocía eso, lo otro que conocía es que, ah, una corriente eléctrica, produce un campo magnético, ya, hasta ahí, es decir, si pongo una brújula al lado de un cable, esa brújula hace así, o hace así, se queda así, pues, eso se conocía, en la física, hay cosas que tienen sentido, y es esta, esto no se puede, porque, entonces la simetría está, no se puede, porque no he descubierto un monopolo, magnético, el día que lo descubran, que hay gente dándole a eso, aquí esto cambiará, no será cero, corriente eléctrica es, estas cargas también solitas, hablando por un cable, el día que yo descubra, los monopoles magnéticos, no solo será esto cero, sino que aquí aparecerá algo, que será una corriente, de polo norte, o una corriente de polo sur, ¿listo? si me hago entender ahí, pero no hay que, no voy a profundizar, lo bonito de este man, es que solo, yo me lo imagino así, yo no sé si fue así, solo por esa simetría, digo, ¿por qué si varió campo magnético, aparece el campo eléctrico, y no sucede lo contrario? en las huevas, yo voy a poner esto acá, lo voy a poner, yo voy a ver qué pasa, y lo que pasa, es darle a la siguiente, lo que pasa, es lo siguiente, aparece esto, y es que si varió campo eléctrico, aparece campo magnético, uno tiene que pensar en nada más, si varió campo eléctrico, aparece campo magnético, y si varió campo magnético, aparece campo eléctrico, entonces los dos se sostienen, entonces él supone, él después de haber hecho esa teoría, supone, una cosa electromagnética, digamos, le nombre una onda, que es lo que viene de Huygens, una onda electromagnética, y resulta que en sus cálculos, taque, haya la velocidad, y la velocidad le da en forma teórica, él nunca comprobó eso, forma teórica, y da los cálculos, le da que, esto es igual a unas constantes, ahí con una relación, taque, velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo, aul, parce, si ustedes vieron ahorita, todos los hermanos que estaban trabajando, en la velocidad de la luz, les daba alrededor de eso, la luz consiste, en una perturbación electromagnética, esos campos que se sostienen, listo, se propagan en el éter, ya vamos para el éter, ondas eléctricas y ondas de luz, son lo mismo, o sea, cuando ese man le da esa velocidad, claro, yo me imagino que haya ahí un diálogo, y una discusión, y una preocupación, porque, es increíble que, estos manes midiendo velocidad de la luz, y este man agarra por otro lado, proponiendo una onda electromagnética, porque se da cuenta, que los todos varian, y le da lo mismo, entonces, es como el golpe de él, es que esta cosa y esta, es lo mismo, o sea, una onda, producida por métodos eléctricos, y magnéticos, es lo mismo, que una cosa que vemos todos los días, 2500 años antes de Cristo, no sé, desde que está el ser humano en la tierra, si o no, son la misma cosa, 20 años después, se, viene Hertz, y lo hace experimental, Hertz, llega y hace, por eso aquí dice antena, Hertz llega y por métodos, netamente, eléctricos, construye la primera antena, para nosotros, la primera antena, es que por esos métodos, transmite, una onda electromagnética, y ya ellos, donde al dar este golpe, al ver tal cosa, son como 20 años después de Maxwell, que él descubre eso, ya se están reduciendo los tiempos, ya se reducen, aparece ya, cogen y ya, todo un fenómeno, que se creía una cosa distinta, son iguales, y ya le deciden, tengo que acelerar, si no creo, un poquito, listo, ya voy, este es el espectro electromagnético, lo que es la luz realmente, o lo que es la radiación, que viene acerca de lo mismo, bonito de acá, pues están las ondas de radio, que oímos radio en el carro, el radar, están las microondas, de acá para allá estoy aumentando, si ustedes ven los dibujitos, está aumentando frecuencia, disminuyendo la longitud de onda, aquí las, cierto, porque ya estamos en, estamos en, es una onda, la luz es una onda, acá, para aclarar aquí, nosotros vemos este pedacito, 300 nanómetros, somos ciegos, para el espectro electromagnético, vemos una cosita así, diminuta, que es la luz visible, listo, voy a acelerar, vale, el éter, ese medio, están estos dos manes, que llaman Michael, de Sonny Morley, y está esa preocupación, por el medio, es una cosa muy taza, porque si estamos hablando, de Hugues, que todo el sonido, el sonido, mientras más denso el medio, más rápido lo oigo, como los peladitos, que se paraban, con las películas, para otros, que se ponen el oído, en la camilera, para oír el tren, porque, porque el sonido, les llega mucho más rápido, porque la, o sea, si se paran, no lo oyen, pero si pegan el oído, si lo oyen, porque viajan mucho más rápido, mucho más distancia, entonces, si uno piensa en el éter, que es una onda, que viaja a 300 mil kilómetros, por segundo, pues que tan denso, tiene que ser eso, o sea, si en el acero, viajaba, pues desde el tren, hasta acá, o sea, era como un medio, que era casi como Superman, mil veces más denso, que el acero, pero más liviano, que el aire, porque todos los medios, nosotros caminamos por ahí, si o qué, esos manes, tratan de mostrar, que el éter existe, y resulta que no, no existe, ellos lo hacen, unos años después, aquí estaba, como a principios de, a finales del siglo XIX, dale, pero toda la tecnología avanzó, y había otros fenómenos, que empezaron a aparecer, que no podía explicar, con las ondas, no se acaba la historia, la luz no es una onda, fue puta, ¿por qué? porque no puedo explicar rayos X, no puedo explicar absorción, y emisión de, de fotones, no puedo explicar un efecto, que se llama el efecto fotoeléctrico, todos estos fenómenos, los pueden cerrar uno acá, interacción luz-materia, yo puedo explicar, cómo se emite la luz, cómo viaja la luz, pero no puedo explicar, cómo la luz, cuando golpea un objeto, que pasa, por decirlo así, también a grandes rasgos, dale, estos fenómenos, viene, este man, lo conocen, ¿sí o qué? Einstein, salud, otro grande, y yo no sé, si lo que yo leí, está bien, pero al parecer, este man antes de los 20 años, da un golpe así, pesado en el asunto, dale otra vez, y lo que él dice, es que él se encuentra, con este efecto, se llama el efecto fotoeléctrico, uno de los que hablé ahí abajo, y lo que pasa, es que, yo ilumino, un metal, y se despegan, partículas del metal, ¿listo? solo con luz, y despega partículas, que llaman electrones, o despega, lo que le dice a uno, el sentido común, es que si yo pongo, una luz más intensa, esas partículas, van a salir más rápido, ¿por qué? yo les doy una energía, y esa energía, se la gastan en qué, es como, uno tiene una novia ahí, que lo jala, y lo jala, y lo jala, y uno, la energía que tiene, se la gastan en qué, y quitársela, y salir corriendo, si tengo más energía, me saco más rápido, salgo corriendo más rápido, eso es como lo que, esa es la analogía, si yo le doy más luz, más, o sea, más intensidad, van a salir más rápido, eso le dicen en el sentido común, no, no es lo que pasa, le ponían una luz más intensa, y ellos salían igualito, achados, así era más o menos, pero si le pongo luz, de otro color, salían más rápido, eso, palga para todo el mundo, este man, con ayuda, y voy a dar, ahí un paréntesis, Planck, anterior a Einstein, Planck, en un experimento, planteó una idea, y Einstein, la agarró, agarró esa idea, o sea, la brillanteza de Einstein, fue agarrar esa idea, y ponerla acá, entonces la teoría, pues casi que la propuesta, es de Einstein y Planck, que era el otro, listo, y es que, el color, en las ondas, que no lo dije ahorita, por andar de afán, el color en las ondas, es la frecuencia, listo, entonces la frecuencia, es que tan rápido, está la onda, en ese pedacito, que nosotros vemos, uno va del rojo, al violeta, el rojo, es una longitud, de onda más larga, es menor, menos frecuencia, mayor longitud, y menos frecuencia, el azul es, menor longitud, más frecuencia, si uno, él lo que dijo es, la energía, que yo les doy, esa energía, que se le da, para que arranque los electrones, depende del color, cierto, si yo le mando, algo más, con una frecuencia mayor, despegan más rápido, vale, entonces él dice, vuelve, volvemos a mí, yo te digo, hijo de puta, la luz está formada, de paquetes discretos, o sea, de partículas, a los que llamamos fotones, y esos fotoncitos, tienen una energía, es proporcional a la frecuencia, esto se llama, la constante de Plan, por eso digo, que él tomó una idea, de unas investigaciones de Plan, de cuerpo negro, y la puso acá, entonces esto se le debe a los dos, diría yo, que él lo tezo, que él, la frecuencia, es de ondas, y se las está dando, a una cosa, que es de partículas, ahí hay un asunto, de darle a las partículas, una propiedad de onda, entonces él, la diferencia entre todo lo que hemos hablado, que él a pesar de que volvió a partículas, a esas partículas que él propone, que son los fotones, se llaman fotones, les está dando una característica de onda, entonces ya cambia un poquito el asunto, no son completamente partículas, eso queda ahí, para que vamos acabando, y en este man, yo diría, yo diría, lo digo yo, es casi lo mismo que hizo Maxwell, este hue puta, a las partículas, está dando cosas de ondas, y por qué no al revés, porque las ondas, no pueden tener una característica de partículas, o viceversa, eso ahí ya se vuelve, listo, este es el principio de la, o la idea, una de las ideas, que arranca con la cuántica, que es una de las teorías, pues así más asombrosas, y que con lo que se trabaja ahora, en todos los ámbitos de la física, y Luis de Broglicio, que, ah bueno, antes, Einstein se ganó el premio Nobel, no por la relatividad, se lo ganó por lo que hizo con el espectro, eh, por lo que hizo con el efecto fotoeléctrico, por lo que acabo de decir, por eso se ganó el Nobel, el Nobel lo ganó por la relatividad, que todo el mundo a veces, no hay que decirlo, este man también ganó Nobel, por este asunto, por lo que él propuso, él propuso, como si esto pasa así, ¿por qué no pasa así? Si pasa así también, dale ahí, madre y porra, y es que, las partículas, y también los fotones, tienen naturaleza dual, lo que significa, que su comportamiento global, presenta dos aspectos complementarios, ondulatorio y corpuscular, dependiendo del experimento, ahora si, es como, como es el chiste que le di por ahí, es que, la luz es, martes, miércoles, el lunes, miércoles, jueves, es onda, y martes, jueves y sábados, es partícula, es así, depende del experimento, en el que estén, se comportan de una forma u otra, y así estamos ahora, ahí vamos, y no voy a decir que es así, no, como les dije al principio, estamos avanzando ahí, en la, o sea, la luz no se hizo en un día, no se ha hecho en 2500, y no se ha hecho, vamos a leer, pero la propuesta de él fue esa, eso puso pie, voy a volver al principio, porque eso dio pie, a toda la teoría de Scrodinger, que Scrodinger fue el del libro, que le leí al principio, toda la teoría ondulatoria de Scrodinger, arranca ahí, en de Broglie, entonces la luz tiene, en este momento, no tiene que ser así, o pronto no es así, dos naturalezas, a veces es partícula, a veces es onda, listo, lo que me lleva a mí a decir, pues, más o menos tecnicismos, todos somos luz entonces, listo, y lo quiero llevar ahí, muchas gracias a todos, y si hay alguna pregunta, o alguna cosa que podamos discutir, bienvenida, gracias. Alguien, me aporte. Solo una aclaración, podemos pensar que, que Galileo fue quien, realmente, se inventó el telescopio, ¿no? ¿Sabes? Antes de que diga, yo creería que no, yo lo pensé mucho, porque fue putas, ese malo llegó ese chismos, porque a la nueva edad. Existe, efectivamente, el chismo, entonces, conoces, que existía un holandés errante, que se lo había inventado antes, y que iba a vender su idea, en Florencia, en esa época, y entonces Galileo dijo, ¿cómo alguien, que no es de esta tierra, va a vender el invento, en mi tierra? Si yo ya venía, investigando sobre el tema, no había sido capaz, de conseguirlo, entonces, mandó a alguno, de sus súbditos, a que le comprara, el invento al holandés, y entonces fue Galileo, quien fue, y lo vendió en Florencia, pero el invento, parece ser, que es holandés. Yo creería que es así, porque es muy raro, que diga, me llegó un chisme, o sea, como te ha llegado un chisme, esos, ¿no? Me llegó un chisme, pero fue lo que yo leí, de palabras de él, o sea, porque él lo decía así, porque lo que dice, es comillas, pues, que me llegó un chisme, chisme, todo súper bien, gracias, gracias, ¿alguien más tiene alguna otra cosa que decir? Bien, disfruten la Guinness, pues, que está barata, muchas gracias a todos, ah, no, no, antes, antes, invitarlos, invitarlos otra vez, es que yo me pongo en el hueso, pero el martes, va a hablar, la erotista Carolina Villa, y va a hablar de, ¿y tú qué deseas? Entonces vamos a tener, un asunto ahí, bastante eroto, muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. ¡No!